¡MING MIN! A mi compita Minecraft Steve Pero si no usas a Minecraft Steve Pura chingadera, estás carriando Ahora aquí vamos a ver Vamos a ver cómo se desempeña este tema Ahorita estamos viendo Que a la larga Vidal es el que tiene La ventaja porcentual y es el que está Es el que está Controlando el escenario Controlando el escenario mejor Y más con, porque ya viene la arcena, aparte Min Min, vamos a ver, Min Min es crucial Crucial sacarla del escenario Ve nada más, Vidal se nos va Con esa primera stop, se la quita Se la arrebata mi compa Pese cada uno Viene Vidal, viene Xener Wey, Vidal Tiene un estilo de juego Completamente loco Está bien crazy loco este wey No sé qué hace en Alameda cuando debería Estar en un pinche manicomio No puede ser Muy bien, ahorita Doma Necesita encontrar un espacio Una abertura Que le permita Sacar a A Vidal del stage Para así poderlo Poderlo destruir Poderlo destruir Hay una escuelpita Una escuelpita Viene aquí, viene Vidal Viene con las balitas Destrucción Viene el back throw Vienen las balitas de nuevo Y Wey, esto se está viendo Bastante difícil Es increíble Viene aquí Doma Se la pasa tranquilo Sereno Moreno Y viene de nuevo Ahora viene el nerf Metiendo presión Metiendo presencia Vidal Vidal con ese Por si acaso Muchos Mimienti tienen ese hábito De atacar Incluso para el stage Alcanzar Tener su alcance O sea Aprovechar su alcance A su máximo spin Sin embargo Doma No está encontrando Su abertura O sea Si le está haciendo daño Vidal No está encontrando Una abertura sólida Viene este down smash Me cae el hocico Así se halla El primer stop de Vidal Ok, ok Me gustó mucho Esa interacción Utilízalo a V Para hacer más daño Con estos follow up Viene con ese backer Vidal Ya tenía muchísimo Porcentaje Doma Igual no iba a sobrevivir Con o sin arcen Incluso me atrevo a decir Que mataba incluso Desde el medio del stage Atrás del stage Tal vez no Pero en medio sí Viene aquí Doma Está tranquilón Dash attack Güey Está cazando Ese brinco Ese down smash Va a conectar Ok Viene Doma Tranquilón Eso no va ya Alcanzar a conectar Su dragoncito Desafortunadamente No sé si quiso Ser un dragón Ahí Vidal Sin embargo Se está posicionando Bastante fuerte Viene el downer A up smash Optil por parte de Doma Nada más para sacarle provecho Sacarle posicionamiento Backer Por parte de Vidal Vienen las balitas Sí va a alcanzar A llegar Doma Increíble Viene el backer También Y Doma No se alcanzó A recuperar Desafortunadamente Vidal Se lleva este primer juego 1 a 0 Puro PSK Vidal está con todo Vidal es el pro Más humilde Que he visto Puro humilde Combate por vida Muy bien Vamos a ver Que onda Que va a pasar Ok No va a haber cambios No va a haber cambio De estaje Pero el personaje Nos mantiene Igual Y nos vamos Con el segundo juego Es que Vidal está loco Me parece Increíble Que este cabrón Se ha considerado Amateur En esta región Para que vean Que tan cabrona Está Tijuana Para que vean Que tan cabrona Está esta región En cuestión del juego Es inaudito Esto Es inaudito Esto es inaudito Vean nada más Vean nada más Las interacciones Estas interacciones No las ves en For Glory No las ves en Pinche En Elite Smash No wey Estas interacciones Las ves en torneos grandes Como Como Genesis Y esas fregaderas De gringos Oh shit Vean lo que les digo Wey Ni DaBus Ni DaBus Ni Protobanham Da esas cosas Wey Pese Kadoma Vean nada más El control Que tiene 60% Eso De repente Se está Se está transformando En una retrovergista No wey Es increíble El back to back Que se están dando Estos dos jugadores Vamos a ver Vidal Como puede aquí Castigar A Pese Kadoma Wey Dios Dios mío Viene el nerf Vamos a ver Vidal va a salir Si alcanza No alcanzó Que buena recuperación Ahí por parte de Doma Retrasándola Lo más que pudo Para poder llegar Ahora de nuevo Una recuperación Algo agresiva Se están dando Al derecho Y al revés Ninguno de los dos jugadores Parece Parece caer Ante el otro No se están Dejando intimidar A pesar de todo El movimiento A pesar de todo Lo que se está viviendo Viene Doma Con ese rasgo Con ese Chidori Ese Chidori Alámbrico Quiero decir Ese Chidori Alámbrico Ese Chidori Y la gana Viene el per Ese opti Le va a dar espacio A Doma Para respirar Sin embargo Eso ocasionó Que entrara Arsene Vamos a ver Como Vidal Aprovecha Viene el vaquercito Ok Vidal va a salir No sale Luego espera Sin embargo Ese nerf Por parte de Doma Va a sellar Ese segundo Stalk De Vidal Dejándole un Stalk Y dándole la ventaja Una ventaja Descomunal En este Segundo juego Aquí viene Convita PSK Doma Viene nada más 64% De una sola interacción Doma Queriendo Llevarse todo En este Domsmash No se si ese Domsmash Alcanza a hacer 2 frame Me imagino que sí Porque está Bastante insistente En conectarlo Viene aquí Los movimientos Viene aquí Ver Los distintos Hitboxes Que está tirando Min Min Lo va a tirar Hacia atrás Nada más Para tener Un mayor control Del escenario Wey Min Min Ahorita está Con todo Increíble Increíble Lo dominado Que tuvo Doma De nada más Lo dominado Que tuvo Doma A A Vidal En todo Este juego En general Wow Me quedo Sin palabras Me quedo Sin palabras Vamos a ir A Pokémon Otra vez Nos vamos a un juego Número 3 Uno Ya De personas A ti Es tú Y vamos a ver Qué cambia Aquí Vamos a ver Si el stage Se hace tanto Cambio O si Se va a mantener Aquí la ventaja De lo que es Doma O sea Fue Fue algo Tan descomunalmente Pasadísimo De lanza Que wey O sea Ven nada más Ahorita está Dominándolo Por completo Y todo Es su juego En la orilla Wey Ay cabrón Wey Doma está loco Está loquísimo Este cabrón Si Si Vidal Estaba loco Doma Es un desquiciado Ok El parry Viene aquí Doma Tranquilo Es que también No se están dejando En finidad No están jugando nerviosos No tienen interacciones Desesperadas Simplemente están Jugando su juego Otra vez Cada vez que Doma Encuentra su oportunidad La aprovecha Ese downer Es que con Mimi No te lo esperas No te esperas Que nada más salte Y se mate La chingada O sea No o sea Tú Estás consciente Que no lo va a hacer Pero Doma le va Le lo hace Y lo conecta Es increíble Increíble Lo que está haciendo Doma Y que está haciendo Está haciendo El amor Con este pez Viene el up team Y Uy El parry Por parte de Es increíble Arsene Viene en el camino Arsene Está quedando Vamos a ver aquí Vidal Cómo lo aprovecha También Doma O sea Normalmente Alguna de mi música Correría de esquina Esquina A aprovechar Tu rango Sin embargo Doma Se está viendo Se está viendo Bastante Confrontacional Muy bueno Ahí ya Vidal Conseguía la primera Estor Pero bastante Confrontacional Doma Nada más Tomando Tomando ese espacio Tomando ese Control del escenario Ve Ve nada más Viene el backer Ve la agresión Uy Están desquiciados Estos jugadores Están desquiciados Muy bien Aquí viene Tiene Una espinita Tiene el traje Muy bien Muy bien Ahora Ahora Tomas Que tiene El control Total Está dominando Por completo Ve no más Ese drag Down Tiene los japsitos Uy Qué buena oportunidad Vidal La vio Y aprovechó Para conectar Ese backer De lleno De lleno Lo conectó Y me Vidal Tienen que Ponerse Vergas Aquí Muy bien Aquí Ahorita Tomas El que tiene La oportunidad Y vamos A ver Wey Excelente Pivot Graf Con ese Alcance Que tiene Y ahorita Están Wey Están Uno tras Otro No sé Están Qué buen Pivot No Tomas Hograf Por parte De Vidal O sea Están Nada más Están Sobre Unos Están Uno Sobre El Otro Ven Nada más Ven Nada más Los nerds Que tiene Doma Aquí Bueno No sé Si es nerd O nerd Con B Pero Simón Muy bien Backthrow Así viene Poco a poco Están Adaptando Wey Viral Lo tiene En posición Bastante Peligrosa Doma Wey Ambos Alcanza A llegar Es increíble El tipo De recuperación Que tiene Doma Yo me hubiera Muerto Al chile Cualquiera Se hubiera Muerto Menos Bien El pilón El pilón Vidal Hoy Dios Ahora están Entrando Las opciones Desesperadas Es normal Es de esperarte Y más En Winners Finals De ese turno Amateur Que el amateur No tiene nada En fin Vidal Se baja El downer No va a conectar Por parte De Doma El arsén Casi se acaba Sin embargo Solita No va a ser No va a haber Mucha diferencia Puesto que está Ya aquí El presente Es a min Min Viene el backdrop Muy bien Nada más El movimiento El control Que tiene Doma De este personaje Tranquilo Muy bien El parry Doma Se va tranquilo No hace ninguna opción Desesperada Grab Nada más Para sacar A Vidal Del escenario Que él Tenga el control Doma Quiere el control Total Ahorita Está otra vez Fuera Fuera Vidal El condicionamiento De Doma Es increíble Lo presionó En todo el juego Hasta el punto ¿Dónde estamos? Aquí Esta estaba en el sillón Y me la trajeron No puede ser O sea El dominio La adaptación No güey Esto Güey Fue clickbait Esto no tiene De amateur Nada Nada tiene De amateur Este pinche Muy bien Se acerca Potencialmente El último juego Para Vidal Vamos a ver Si se logra Adaptar Para que le puedas A la remontada La remontada O si Doma Se va a llevar Este juego Y va A estar En Winner's Finals Esperando A su Si el componente Puede que sea Vidal otra vez Puede que Vidal Este sentado En Winner's Finals Grab Finals Por parte de Winner's Disculpen Uno nunca sabe Nunca sabe Qué va a pasar En este En este set Delicioso Desde Plaza Alameda In connection Va a quedar En serio Wey Ahorita lo que me gusta De Doma Es que Cada recurso Que tiene Nada más Para ejercer presión Para meter daño Ve nada más Es increíble Insisto Les digo O sea Un a mi min Por lo regular Se va a poner En la esquina Wey Te va a esperar Pero Ve nada más O sea Doma está Está en tu cara Siempre 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 Va a querer estar Dándote presión No te va a dejar Hacer nada Y Vidal Desafortunadamente Para Doma Es un jugador Que también Siempre está En tu cara O sea Todo se reduce A qué oportunidad Qué abertura Va a tener Qué error Van a cometer Vamos a ver Aquí Vidal Está tranquilo Está sereno Metiendo presión Eso sí Pero Doma Ahorita Tiene dificultades Al final Un buen golpe Viene Arsene Gracias a este primer golpe Se lo llenó De un solo golpe Viene el backercito Aquí viene el per también Ahorita Vidal Está con todo Vamos a ver Si sale por él Ah ok Buena Hay recuperación Infensiva Por tanto Doma Para evitar El imp El ledge Uy De nuevo Vidal No tiene miedo De salir Él sabe Que en esas circunstancias Él ya no puede hacer Absolutamente nada Si da golpe Igual no llega Y si lo pega Igual va a llegar Igual no va a llegar Muy bien Ahorita Vidal Es que tiene una ventaja Descomunal Descomunal Viene Va a llegar Viene Ahora está Doma Se está dominando El escenario Por completo Doma Necesita Se va Necesita encontrar Esa oportunidad Para tener Este espacio Idóneo Y para así Aprovechar Aprovechar Todo lo que pueda Todos los recursos Que sean posibles El drag down No se va A ver El drag down No se va A ver El drag down La impresión De nuevo Vamos por fuera Aunque el drag down No se va A ver A ver A ver A ver Es la pura presencia Es la pura presencia La que está ejerciendo Ese tipo de presencia Ese tipo de miedo Uy drag down Fair Bueno Sin decir Fair No va a alcanzar A pegar Insisto Esto se está viendo Ya 100% A favor de Vidal Sin embargo Hay que descontar A Doma Esto puede ir Para cualquiera Pero esto puede ir Bastante difícil Para Doma Vidal Sin embargo Que ha salido Bastante sólido Ha estado jugando Bastante similar Durante todo el set O sea Es muy importante También Hay que mantener Ese margen De jugar Sin presión De jugar Sin desesperarse Sin querer El kill Nomás hacerte La idea De eventualmente Vas a matar Ahorita creo que Doma está tomando Esta mentalidad Porque está Jugando E insisto O sea Ambos jugadores Están Están jugando De una manera Muy segura A pesar de la situación En la que está Nada más 153% Sobre Doma 110% Diferencia Y esa diferencia Va Bajando Cada vez más Que avanza el juego Sin embargo Doma no se quiere ir Todavía Vidal está Ahorita Intentando Aquí ya Controlar La situación Del juego Sin embargo Ahí viene Arsene Es un game changer En esta situación Va a ir más seguro Esto está A 2-2 Nos vamos a ir A un último juego Ahorita 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 ¡Combate por vidas! ¡Shokers! ¡Vin-Vin! Nos vamos a un último juego. De aquí depende quién se queda en Winners, quién se queda en Losers. Así que vamos a ver cómo se desempeña aquí todo este despa-palla. Aquí Vidal no decidió cambiar a Klaus, se quedó Full Joker. Es el legendario Mata Saavedra. Vamos a ver si es el Matadoma. Ahorita Doma es el que tiene el control. ¿Qué onda Riken? ¿Riken? Creo que es Riken. Saludos, man. Saludos desde Tijuana, Baja California, la ciudad más peligrosa del planeta Tierra en cuanto a Crimen y en cuanto a Super Smash. Ve nada más, lo estamos demostrando aquí con ese 4-Mash de lleno que da Doma. ¡De lleno! Y ahorita a Vidal se les está viendo bastante difícil. Ahorita, a pesar de que comenzaron bien ambos, saluda a Doma, el que está teniendo el control total de este match. Vidal tiene que saber adaptarse. Se ve nomás ese drag-down, Down Smash. No va a matar todavía, pero pone a Doma en situación peligrosa. Básicamente mató. Una situación de muerte. Muy bien, viene el Downer. Está dominando por completas. Y viene Vidal. ¡Oh, este tercer japsito! Aún así le sale el follow-up con el Down Smash. Alcanza a pegar atrás de él. Viene el Nair. ¡Weid! Vamos, están pegando. Están andando con absolutamente todo. Doma se espera. El DI de Vidal. Increíble. ¡Weid! La... El posicionamiento de Doma es increíble. La presión. Lo obligó prácticamente a caer ahí donde quiso. Doma estaba listo para castigarse. Increíble el posicionamiento. La... Este... La awareness de este cabrón. O sea... ¡Weid! Es increíble. Él sabía. Él sabía. Estaba consciente. La conciencia de este cabrón. Tiene el Down Throne. Que yo me estoy dominando por completo. Pero insisto. O sea... Este juego puede ir para cualquiera. La adaptación de Vidal es increíble también. Y... No. Ninguno de los dos va a titubear. Ninguno de los dos. Nomás va a salir. ¡Amo! No. Vidal va a salir para capitalizar esa... Segunda stock. Ambos están a un solo stock. Este juego está explosivo. Está caliente. ¡Está delicioso! Viene el fair. ¡Uy! ¡Qué buen offer! Al segundo 52%. En una sola interacción. Lo igualó en porcentaje. Es lo que les digo. O sea... Esto puede ir para cualquiera. Ve. Nada más. ¡Ay! ¡No puede ser! Vidal ya no va a llegar. ¡Weid! Doma ahorita está en Grand Final. ¡Winners! ¡Ay! Ganando la Vidal 3 a 2. Ambos jugadores nos dieron un espectáculo increíble. Sin embargo... Es Doma que al final se lleva al juego. ¡Qué chingón! Ambos jugaron...